El Ministerio de la Cultura de Cuba El Ministerio de la Cultura de Cuba ¿Hoy la cultura nuestra está más enfocada hacia las raíces profundas de lo que es América Latina? Yo creo que sí, y no es paradójico. Al tiempo que en términos de realizaciones artísticas vamos buscando otros vectores de comunicación que van mucho más allá incluso de las disciplinas artísticas, de la cultura misma. Pero hay una búsqueda en esas raíces, pensando como nexos rizomáticos, es decir, desde dónde estamos y desde el lugar que estamos hasta dónde nos podemos proyectar al mundo. Y en franco diálogo, yo creo que no hay ninguna relación entre sur y norte. El norte o el sur tiene que estar en la verdad de ese artista, en la verdad de los productos que circulan y en la verdad de la gestión de los programadores en posicionar esos productos en importantes circuitos. Cuéntanos un poco de esta visita, qué pretendes y cómo nos has visto, cómo has visto esto. Antes nada decirte y decirle a los televidentes que me emociona mucho estar aquí. Es mi primera visita a esta parte del mundo, al norte de Sudamérica, a la zona que se relaciona con lo Caribe. Y aquí he aprendido en las últimas 72 horas que estoy aquí la riqueza de la cultura colombiana y lo que yo aquí he venido a buscar, porque soy el vice director del Centro Susanne Delal de Danza y Teatro en Tel Aviv, un centro que presenta a diario funciones de danza contemporáneo. He venido a buscar la danza contemporánea colombiana. La danza contemporánea colombiana que cuenta de lo colombiano, que tiene adentro o la salsa, o lo indio, o lo negro, la riqueza y el acervo cultural colombiano. Y esta mañana para mí es muy emocionante porque la pieza que acabamos de ver, de la compañía L'Explos, que se llama Diario de una Crucifixión, la he presentado en nuestro teatro, en el Centro Susanne Delal en Tel Aviv, hace un año. La gran diferencia es que cuando la presenté era en mi teatro, pero con todos los óleos alrededor y las estatuas mirando al bailarín en esta pieza, que está basada también en un óleo, es muy, muy emocionante. Esa propuesta contemporánea incluye las nuevas cosas latinas, el reggaetón, esta danza también que a veces hacen los muchachos. Yo busco danza para presentar en nuestro centro, así como en el centro tenemos una semana de la cultura china, de cultura india, de cultura española. Me gustaría tener el año que viene, a partir del 2017, una semana de danza de Colombia. ¿Qué incluye? No sé. Tengo por delante cuatro días para ver y la gente de Mixur ha preparado un excelente programa y espero encontrar lo que estoy buscando. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Cuento aquí con Mixur Beltrán, que vive hace más de 30 años en Nueva York y me estaba contando un poco de ese trabajo que viene haciendo a través de todo este nuevo encuentro cultural y de venir a Colombia a buscar qué es Mixur. Cuéntame un poco. Bueno, fui invitado primero que todo por el Ministerio de Cultura, por Juan Pablo López, y él quería que introduciera a estos artistas que Mixur ha reunido a nuestro centro de residencias artísticas que tenemos. Es un centro de residencias artísticas donde se le da el espacio a los artistas para que comiencen a deconstruir un vocabulario, comiencen a reflexionar sobre lo que han hecho y si quieren romper ese marco, si quieren romper esa estructura, darles esa oportunidad sin necesidad de tener ninguna presión. Si se tienen que caer en ese proceso de reinventarse, se pueden caer y se levantan nuevamente y siguen. Ese es el espacio que le queremos dar a los artistas, no solamente de las artes escénicas, pero a los artistas visuales, plásticos, como también a las artes de la arquitectura, a las ciencias, a las humanidades. Y servimos como un laboratorio, tienes que pensar que es como un laboratorio de las artes y humanidades donde artistas y pensadores, científicos pueden encontrarse y crear nuevas ideas. Colombia se está encontrando, están encontrando identidades artísticas, están encontrando el experimentar no solamente con una forma, pero trayendo diferentes formas de las artes juntas para crear un nuevo productor. Bienvenida, estamos haciendo el recorrido por Mixur y quiero que nos cuentes que acabamos de ver esa puesta en escena que nos acabas de mostrar. Bueno, lo que acaban de ver es un fragmento de 30 minutos de la obra El Vuelo de los Pesas. Fue una versión especial que hicimos para estas funciones, para esta función específica de Mixur, porque la obra normalmente tiene una duración de una hora. Y pues hay muchas más escenas, es una estructura más compleja, un inicio, un final que involucra también otros elementos a nivel escenográfico, pero para esta versión pues era un espacio muy puntual de 30 minutos. ¿Cómo funciona la compañía de danza del Teatro Jorge Eliezer Gaitán? La compañía de danza inicia en el año 2015 con el coreógrafo Charles Baudot, que hizo una obra que se llamó Abra de sus trampas y otras fábulas. Ahí hubo un primer equipo de 12 bailarines y él como coreógrafo y posteriormente, el año pasado, hicieron una nueva convocatoria para coreógrafo y bailarines, entró un nuevo equipo, algunos bailarines del equipo anterior permanecieron. Con ello se hizo una primera versión del vuelo de los peces, que tenía también como otros elementos escenográficos, o sea, era un poquito más compleja la estructura a nivel escenográfico y este año pues cambió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!